Bueno, entonces con el ciclo de vida de una activity vamos a crear una activity inicial que va a llamar a otra, que va a quedarse en pausa también y vamos a ir viendo cómo se llaman los diferentes métodos que en realidad existen en ese ciclo de vida. Que recuerda recordar que era esto básicamente. Se lanza al estado de ejecución, pasa por todos estos métodos, al pausa pasa por aquí, si vuelve del pausa llama al método en resumen, etc. Bueno, entonces algo que ya hemos hecho en otras ocasiones, más sencillito, más rápido, es crear un nuevo activity y le llamamos desde el primero. Empty activity, main activity 2, me da igual. En el primero vamos a crear un botón para llamar al segundo activity. Pasar a segundo activity. Recuperamos ese botón. Y hacemos la llamada Al segundo activity, creando el intent y Bueno, pues es haciendo un start activity. Con segundo Set on click listener, new On click listener. Vale. Creamos un intent. New intent sería MainActivityThis Y la segunda clase Main2 Activity. Activity. Hacemos el StartActivity con el Intent y con esto ya vamos a este segundo Activity que le vamos a colocar un LinerLayout. Y va a tener un segundo botón también, este, que será mostrar un diálogo. Tenemos aquí B, diálogo. Vamos a crear aquí un diálogo para que se quede en pausa la aplicación. Bueno, aquí vamos a crear un diálogo sencillo. Con alert diálogo tenemos el contexto del MainActivity2. Y los Ítems es un Array de Strings. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, para hacer el seguimiento del ciclo de vida vamos a ir implementando los diferentes métodos por los que pasamos sin darnos cuenta. Además del método onCreate, con AltInsert sobreescribimos métodos como el onStart. Y aquí vamos a hacer simplemente un seguimiento de por donde llegamos. Luego tenemos el método onResume. Y, bueno, pues... el ciclo de vida... ...onCreate. ...onResume. ...onState. ...onRestoreInstance. Vale, onRestoreInstance. OnRestoreInstance Esto ya está Todos estos Los voy a copiar Y pegar el MainActivity2 Evidentemente cambiando Esto para que sea Main2Activity Pero bueno, los métodos son los mismos En el segundo Activity Vamos a añadir OnPause Y onSaveInstanceState OnPause DistanceState Estos dos métodos También los añado en el MainActivity Para tener todos En los dos Activities lo mismo Y por último ¿Qué vamos a meter? Pues OnStop Vamos a meter OnStop En ambas clases Metemos el OnStop Ya que estamos en el ActivityMain2 Voy a meter un botón Para finalizar la aplicación Botón finalizar Finalizar No tiene mucho misterio Ya sabéis implementar A pulsación de botón Finish Botón finalizar Bueno, lo tenemos Bien, ahora que la tenemos en ejecución Voy a poner la pestaña de LogCut Y voy a filtrar por los textos de depurando Vale, sin hacer nada Sin haber hecho nada Más que lanzarla Hemos visto que ya se ha llamado Al método OnStart OnResume Bueno, podríamos haber puesto También Cuando llama AlOnCreate Voy a ponerlo Que tampoco me cuesta nada Cuando llama AlOnCreate Un segundito Lo primero de todo Meto aquí Depurando OnCreate Y aquí también OnCreate Del MainActivity Volvemos a llamar a la aplicación Limpiamos Vale, y vemos Lo primero de todo Llámalo OnCreate Luego OnStart OnResume Pasamos al segundo Activity Y al segundo Activity Aquí ya llega Un montón de llamadas Se queda en pausa La primera Activity Por lo tanto Llama AlOnPause Se crea El segundo Activity Igual que antes OnStart Del segundo Activity OnResume Del segundo Activity Del primero Se llama este método Fijaros ObserveInstantState ¿Esto para qué sirve? Para guardar Guardar valores Cuando pasas Un segundo Activity Guardas valores temporalmente Para no perderlos Y fijaros también Que se llama Al OnStop En el primer Activity Vale, un montón de métodos Así Sin querer la cosa Mostramos un diálogo Mostramos un diálogo Y Creo que no ha pasado nada A ver No, pensé que tenía que quedarse en pausa El segundo Activity El OnPause Sí que está aquí ¿No? Pause No, pues no llama OnPause Bueno, a ver Finalizar Llama a finalizar Después de finalizar Hace Creo que era este No, era OnPause OnPause OnStart el primero OnResume el primero ¿Vale? Ya no llama, por ejemplo Al OnCreate del primero O sea, cuando vuelve del segundo al primero Pasa al OnPause No, perdón Al OnStart Y al OnResume Pero no llama al OnCreate Vamos a implementar el método OnDestroy también Que he llamado con el Finish A ver, right OnDestroy Este es el 2 Y el OnDestroy En el 1 En el 1 Vamos al segundo Finalizamos Y vemos como llama Al OnDestroy del MainActivity2 Mientras que el 1 No es llamado Porque no lo hemos finalizado Claro Y named El 1